La hidroeléctrica es una realidad. Los rostros se llenan de optimismo y crece la fe en el futuro cierto y se desencadenan nuevas esperanzas. ¡Arriba lo mío! ¡Aguas para la vida! ¡Aguas para la vida! ¡No! ¡No hay rituales! El Ituango es un megaproyecto, es el proyecto más grande del país en términos de generación de energía. Se está pensando desde finales de los años 60, desde 1969. Sin embargo, ha tenido diferentes momentos en esos estudios. Hoy va a afectar a 12 municipios del norte y occidente de Antioquia. Briseño, Buriticá, Ituango, Liborín, Beque, Sabana Larga, San Andrés de Cuerco, Toledo, Valdivia y Yarumal. Todos esos municipios con problemáticas muy diversas, pero muy fuertemente golpeados por el conflicto armado. Entonces, el contexto en el que crece la mega represa y a las personas que va a afectar, todas son víctimas por el desplazamiento forzado, víctimas del conflicto. En la mayoría de los municipios ha habido masacres, en la mayoría de los municipios ha habido situaciones muy difíciles relacionadas con el conflicto armado. Ese es el contexto en el que en este momento se está construyendo el megaproyecto. En ningún momento vinieron de los sociales a decirnos a nosotros, vamos a hacer una represa, están de acuerdo, vamos a causar estos impactos, primero que todo ambiental, vamos a dañar las tierras, se las vamos a quitar a menosprecio, se las vamos a utilizar y no las vamos a pagar. En ningún momento lo dijeron, en ningún momento nos dijeron el Cauca, van a perder el derecho al Cauca. En ningún momento nos dijeron, se nos metieron abruptamente callados, atropellándonos, sacándonos a como es la manera. El reto con el Plan Integral Hidroituango es garantizar que el proyecto sirva para el desarrollo del país y, por supuesto, para el progreso de la región. Les invito a todas las comunidades, a quienes lideran, a los alcaldes, a que nos paremos y demostremos de lo que somos capaces cuando le apostamos a la inteligencia, a la decencia, al respeto y a la dignidad. Ese es el reto aquí y ahora. No debiera haber sido así porque es que el río no es de nadie, el río es libre. El río siempre fue libre para nosotros desde que estábamos niños. Y va a la edad que nosotros tenemos y todavía era libre para nosotros. Pero como el que puede, puede, por decir algo, el gobierno puede hacer lo que quiera y nosotros, como por ser pobres, no tenemos derecho a reclamar derechos. Cuando las personas empiezan a entender que esto no es ningún progreso, no solo lo están viviendo, sino que empiezan a comprender qué va a pasar dentro de 10 años, qué va a pasar cuando construyan la represa. Que si no, no salíamos de allá, que de allá nos sacaban como a como diera el lugar. ¿Qué le quieren decir a uno cuando le dicen a uno que lo sacan a como de lugar? Para un buen entendedor, pocas palabras. Pero sobre todo es una defensa del territorio, una defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, pero también de los derechos sociales, económicos y culturales. Y sobre todo los derechos ambientales. Los trabajos en las vías de acceso para facilitar la construcción de la central hidroeléctrica y el ingreso de las gigantescas turbinas y las poderosas máquinas que la dimensión de la obra exigen ya están adjudicados. Hay movimientos de tierras, empiezan a aparecer los primeros empleos, se abren las primeras oficinas de atención a la comunidad, se convocan asambleas de propietarios, se hacen reuniones con sectores representativos de la comunidad, se empieza a hablar de negociaciones. Y el territorio está en disputa es porque aquí hay una riqueza grande, pero ¿para quién es la riqueza? Que esa riqueza sea para nosotros. Vengo de Ituango a preguntarle a PM, a preguntarle a Belenín, por cuánto me costo el dolor que siento por el río que me inundan, el dolor que siento por el África, el dolor que siento por el Magdalena, el dolor que siento por el río Sogamoso. ¿Cuánto vale? ¿Cuánta plata me ofrecen? En Ituango nos están desplazando, nos dejan sin vida, nos dejan sin territorio. ¿Cuánto vale, Belenín? ¿Por cuánto me compren este dolor que siento? ¿Cuánto vale? Y no tenemos la colaboración de ustedes, difícilmente podemos construir este proyecto, porque aquí no podemos seguir pensando que ustedes, ante cualquier inquietud que tengan, ustedes van a salir a parar el proyecto. No tiene ningún sentido. No podemos seguir pensando en este país en esos términos. Se supone que esta represa va a generar 2.400 megavatios y el kilovatio hora más barato de toda Latinoamérica. Lo que nosotros hemos dicho es que es precisamente el más barato, porque ya sacaron a las comunidades, nos desplazaron primero, nos arrasaron a los líderes, porque la mayoría de los líderes los mataron con toda la entrada de los paramilitares y han sido señalados, estigmatizados desde siempre. Entonces no hay un proceso organizativo que pueda sostener a una comunidad y que pueda decir, vamos a defender los derechos. ¿Por qué? Porque primero arrasaron con los procesos organizativos que tenía la zona. Eso incluso lo diagnostica el mismo proyecto. Dice que una de las grandes debilidades de la zona es serán los procesos organizativos. Pero ¿a quién le conviene que esa sea una debilidad? Precisamente a ellos porque no hay quien les exige. Cerramos los ojos y casi que podemos ver esa presa enrocada de 220 metros de altura que contiene 2.720 millones de metros cúbicos de agua. Vemos la maravilla de ese lago que se extiende a lo largo de 70 kilómetros y que inunda 3.800 hectáreas con un respeto riguroso a toda la normatividad para el cuidadoso manejo de la relación con el medio ambiente. Por eso es que se dice que la hidroenergía es de la más barata. Porque primero genera procesos de destrucción en el territorio y sobre todo porque no compensa realmente los daños que está ocasionando. Y somos capaces de soñar con la transformación de nuestros municipios porque ya sabemos que recibirán en un futuro el 1% del costo del proyecto para el desarrollo de sus planes de manejo ambiental y que las transferencias para los 7 municipios con terrenos inundados por el embalse serán el 1.5% de las ventas brutas de energía. Históricamente podemos perder toda esa riqueza arqueológica, histórica, antropológica. Además fue la nación nutable la que habitaba estos territorios. Estábamos hablando de toda una nación prehispánica de la cual desconocemos muchísimo y esa es una pérdida cultural grandísima porque todas estas personas cañoneras son descendientes de los nutables. Definitivamente hay temas que son complejos, seguramente no habrá acuerdos o rápidos o no habrá acuerdos en algunos de estos temas pero yo creo que eso es parte de la dinámica de estar sentado construyendo un territorio y asegurando que un proyecto como Hidroituango pero sobre todo como un proyecto como el plan integral logre llegar a la zona y logre transformar positivamente la vida de la gente que es lo que nosotros queremos. Vamos a construir entre todos un paisaje diferente. El desarrollo, la calidad de vida, las oportunidades para nuestros hijos, la cultura ambiental, todo va a confluir para convertirnos en una tierra privilegiada. El negocio de la energía no es la producción de energía en sí misma sino toda la obra, entonces todas las cementeras están ahí, las grandes cementeras están ahí detrás del negocio, todas las grandes constructoras están ahí, los brasileros digamos que son una potencia en construcción, están ahí, están en este proyecto, estuvieron en Porsche y están en todo. Hidrochina ha estado pendiente de generar aquí en el río Magdalena un montón de hidroeléctricas pero también es para venderla, el mejor postor y el mejor postor es el oro, ese va a ser el mejor postor. Naturalmente, buena energía.